Queremos comenzar una nueva nota en ATV Noticias, conociendo el perfil de cada jugador de Deportes Valdivia, que han hecho una excelente campaña en este campeonato en tercera B. Así que en esta oportunidad vamos a comenzar con Lautaro Peña, conociéndolo más en profundidad. Lautaro, ¿cómo llegas al fútbol profesional? Es un camino largo, creo que empieza desde muy joven, muy chico, 14, 15 años, empezando ya con los profesores, campeonatos nacionales, y gracias a Dios se me da la oportunidad en Osorno de debutar en segunda y conocer lo que es el fútbol profesional. ¿Jugaste todo el 2010 en segunda división por Provincial Osorno? Sí, todo el 2010, el 2009, debuto a los 18 años como profesional, 2010 me consolido y es una bonita experiencia poder compartir con grandes jugadores en un camarín muy lindo. Llegas a Valdivia en esta temporada con Marcelo Sala, ¿qué te ha parecido el plantel? ¿Cómo se encuentran en la nueva temporada dirigiendo un tremendo jugador como Marcelo Sala en esta institución? Claro, como usted lo dice, es una gran persona, un gran jugador, fue una insignia para el fútbol chileno, nos ha dado grandes comodidades, hemos tenido muy buenos partidos gracias a lo que él nos da como personas, así que queremos seguir avanzando, queremos seguir logrando grandes metas. ¿Cuáles son las aspiraciones de Lautaro Peña en lo personal? En lo personal es salir campeón, en primer lugar, hay un grupo muy hermoso, creo que podemos lograr grandes objetivos y en lo personal es llegar a lo más grande del fútbol, que es mi principal idea. ¿Cómo se ve el plantel? Excelente, muy unido, muy compacto, muy completo, es todo, el plantel yo creo que son grandes personas, jóvenes, que aspiran a lo mismo que aspiro yo y que aspiramos mucho. ¿Qué edad tiene Lautaro? 20 años. ¿Todavía te queda harto en el sub-23? Sí, aspiro a llegar muy lejos en el fútbol. Así es, entonces como usted ya comienza a conocer, un central de grandes cualidades, que juega titular en el equipo de Deportes Valdivia, como es Lautaro Peña. Ese es el contacto, adelante usted en estudio.